Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Hormiga Mantener 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 Hormiga Oso oso ratón 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 manzana manzana deporte deporte jardín jardín profesor profesor hormiga hormiga vaca vaca cerdo cerdo mantener mantener oso ratón 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 cebra 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 león 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 zorro gato 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 conejo 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 rana caballo 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 enojado enojado perro 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 carました brahim ρωco perro perro el federal perro co Zorro Zorro Gato Gato Conejo Conejo Rana Caballo Caballo Enojado Enojado Perro Perro Reloj Reloj Puerta 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Silla 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 Piso 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 Libro 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 Amigo 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 estudiante 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 escritorio 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 tiza 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 puerta puerta salón de clases salón de clases silla piso piso lección lección libro libro amigo 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 estudiante estudiante escritorio 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 tiza 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 flor 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 cuerpo 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 dedo 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 brazo 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 mano 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 cara 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 oreja 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 ojo 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 nariz 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 boca 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 flor flor cuerpo cuerpo dedo dedo brazo brazo mano mano cara cara oreja 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 ojo 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 nariz 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 boca 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 pie 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 cuello 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 pollo 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 pez pez carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca bum mmm Humpan hum bam hu huevo goo huevo huevo patata 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 caramelo 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 pie pie cuello cuello comida comida pollo pollo pez pez carne de vaca carne de vaca jumpan jumpan huevo huevo patata patata caramelo 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 arroz 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 azúcar 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 mermelada 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 agua 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 Leche. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Marrón. 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 Saber. 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 Ver. 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 Ir. 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 Arroz. Arroz. Azúcar. Azúcar. Mermelada. 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 Agua. Agua. Leche. Leche. Lo siento. Lo siento. Marrón. Marrón. Saber. Saber. Ver. 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 Ir. Contar. 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 Bonita. 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 Escucha. 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 Ven. 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 Estar. 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 Ayuda. 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 Decir. 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 Otoño. 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 Sentar. 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 Llamada. Llamada 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 Contar Contar Bonita Bonita Escucha Escucha Ven Ven Estar Estar Ayuda Ayuda Decir Decir Otoño Otoño Sentar Sentar Llamada Llamada Mira 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 Amargo 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 Freir Freir Freer freír freír hacer 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 tener 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 pierna 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 comprar 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 hornear 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 querer 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 hervir 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 mira 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 amargo amargo freír 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 hacer 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 tener 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 pierna 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 comprar comprar hervir corred ned hervir indígena hir courir kam Correr 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 Jugar 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 Cortar 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 Llorar 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 Saltar 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 Canta 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 Gracias Vestir Vestir Espere 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 Captura 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 Correr Correr Jugar Jugar Cortar Cortar Llorar Llorar Saltar 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 Canta 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 Gracias 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 Vestir 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 Espere Espere Captura 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 Nublado 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 Danza 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 Lavar 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 Detener 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 Dibujar 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 Caminar 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 Nadar 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 Después 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 Abajo 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 Clima 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 Nublado Nublado Danza Danza Lavar 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 Detener Detener Dibujar 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 Caminar Nadar Caminar Nadar 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 Después Abajo Abajo Clima 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 Morir 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 Volar Formar Bolar Volar 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 Púrpura 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 Minera por temprano corbata afuera 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 en 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 me gusta me gusta morir morir volar volar púrpura púrpura por por temprano 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 corbata 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 afuera afuera En En Me gusta Me gusta Vivir Vivir Muy 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 Frío 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 Grande 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 Seco 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 Completo 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 Bueno 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Alegre 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 Presente 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 Sucio 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 Muy Muy Frío Frío Grande Grande Seco Seco Completo Completo Bueno Bueno Otra vez Otra vez Alegre Alegre Presente Presente Sucio Sucio Pequeña 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 Guay 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 Rápido 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 Malo 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 Solo 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 Ahora 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 Limpiar Triste 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 Dulce 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 FÁCIL PEQUEÑA GUAY RÁPIDO MALO SOLO AHORA AHORA LIMPIAR LIMPIAR TRISTE DULCE DULCE FÁCIL FÁCIL CORTO 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 ALTO 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 PERMANECER 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 Difícil Joven 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 Movimiento 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Corto 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 Alto Alto Permanecer 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 Difícil 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 Movimiento 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 Largo Largo Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo Verde 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 Negro 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 Gris 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 Azul 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 Cabra 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 Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Caliente Caliente Antiguo 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 Verde 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 Negro Oro Negro 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 Gris 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 Azul Gris Gris Elefante. Elefante. Serpiente. Serpiente. Delfín. 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 Pato. 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 Mojado. 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 Bajo. 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 Hombro. 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 Diente. 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 Rodilla. 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 Codo. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Pulgar. 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 Delfín. Delfín. Pato. Pato. Mojado. 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 Bajo. Bajo. Hombro. Hombro. Diente Diente Rodilla Rodilla Codo Codo Dedo del pie Dedo del pie Pulgar Pulgar Atrás 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 Estómago 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 Dentista 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 Enfermera 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 Bombero 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 Fondo 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 Trabajo 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 Familia 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 abuelo 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 abuela 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 atrás atrás estómago estómago dentista dentista enfermera enfermera bombero bombero fondo trabajo 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 familia abuelo 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 abuela abuela madre 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 padre 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 tío 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 tía tío 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 hija 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 tío 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 Wil tío 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 sobrino cuaderno 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 bolso 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 madre madre padre padre tío tío tía tía hijo hijo hija hija sobrina sobrina sobrino sobrino cuaderno cuaderno bolso bolso tijeras 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 lápiz 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 borrador 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 regla 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 pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Plato 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 Tijeras Tijeras Lápiz 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 Borrador Borrador Regla 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 Pegamento 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 Desayuno Desayuno Almuerzo 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 Em 말씀� Tijeras Almuerzo Plato. Tenedor. 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 Cuchillo. 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 Vegetal. 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 Pimienta. 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 Cerdo. 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 Sándwich. 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 Ropa. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Falda. 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 Tenedor. Tenedor. Cuchillo. Cuchillo. Tenedor. Vegetal. Vegetal. Pimienta. Pimienta. Cedro. Cerdo. Sándwich Ropa Ropa Sombrero Botas Falda Chaqueta 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 Camisa 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 Pantalones 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 Costoso 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 Fútbol 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 Bicicleta 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 Tenis 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 voleibol 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 badminton 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 béisbol 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 chaqueta chaqueta camisa camisa pantalones pantalones costoso 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 fútbol fútbol bicicleta bicicleta tenis 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 voleibol 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 badminton 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 béisbol 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 punto 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 pedir 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 leer 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 fútbol tratar 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 Cocinar 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 Entender 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 орimente Entender Escribir 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 Pensar 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 hablar 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 anillo 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 punto punto pedir pedir leer leer tratar tratar cocinar cocinar entender 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 escribir escribir pensar pensar hablar 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 anillo 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 llenar 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 alabanza 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 llegar 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 Cambio 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 Beber 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 Enseñar 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 Necesitar 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 Dar 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 Responder 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 Aprender 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 Llenar Llenar Alabanza 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 Llegar 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 Cambio 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 Beber Beber Enseñar Enseñar Necesitar Necesitar Dar Dar Responder Responder Aprender Aprender Terminar 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 Comer 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 Descanso 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 Paga 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 Estudiar 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 Utilizar 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 Picar 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 Obtener 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 Cambiar. 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 Terminar. Terminar. Comer. Comer. Descanso. Descanso. Paga. Paga. Estudiar. Estudiar. Utilizar. Utilizar. Picar. Picar. Obtener. Obtener. Encontrar. Encontrar. Cambiar. Cambiar. Crecer. 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 Pintar. 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 esperanza sonreír 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 giro 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 Empujar. Seguir. 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 Preocupación. 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 Dormir. 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 Crecer. Crecer. Pintar. Pintar. Tomar. Tomar. Esperanza. Esperanza. Sonreír. Sonreír. Giro. Giro. Empujar. Empujar. Seguir. 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 Preocupación. Preocupación. Dormir. Dormir. Odio. 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 Sueño. 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 Vender. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. 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 Amor. 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 Disfrutar. 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 Jalar. 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 Conducir. 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 Odio. Odio. Excusa. Excusa. Sueño. Sueño. Vender. Vender. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Gritar. 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 Amor. Amor. Disfrutar. 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 Jalar. Jalar. Conducir. Conducir. Matar Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Recojer 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 Comprobar 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 Llevar 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 Pasar pasar ventoso 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 correo 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 matar matar cepillo cepillo perder perder invitación invitación recoger recoger comprobar comprobar llevar pasar 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 ventoso ventoso correo 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 feo 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 risa 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 espectáculo 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 soplo Soplo. 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 Visitar. 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 Poner. 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 Sostener. 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 Enviar. 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 Águila. 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 Ágrio. Águila. 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 Feo. Fue. Risa Risa Espectáculo Espectáculo Soplo Soplo Visitar Poner Poner Sostener Sostener Enviar Enviar Águila Águila Agrio Agrio Grueso 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 A través De A través De A través De A través De Enfermo 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 Sediento 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 Ambos 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 HACIA ATRÁS DÉBILES 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 BARBERO 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 ALREDEDOR 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 Fuerte 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 Grueso Grueso A través de A través de Enfermo Enfermo Sediento Sediento Ambos Ambos Hacia atrás Hacia atrás Debiles Debiles Barbero 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 Alrededor 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 Fuerte Fuerte Detrás 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 Correcto 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 delgado 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 hambriento 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 barato 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 fumar 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 solo 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 agujero 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 bloquear 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 enfermos 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 detrás detrás correcto 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 delgado 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 hambriento 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 barato 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 marcan Solo. Solo. Agujero. Agujero. Bloquear. Bloquear. Enfermos. Enfermos. Genial. 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 Juntos. 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 Novela. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. 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 Fortuna. 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 Paso. 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 Puntuación. 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 Genial. Genial. Juntos. Juntos. Novela. 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 Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. Victoria. Fortuna. Fortuna. Paso. Paso. Puntuación Pareja Humano 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 Oficial 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 Mariposa 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 Torre 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 Casar 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 Encontrar Encontrar Encontra. Encontra. Puente. 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 Querido. 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 Viva. 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 Pareja. Pareja. Humano. Humano. Oficial. Oficial. Mariposa. Mariposa. Torre. Torre. Casar. Casar. Encontra. Encontra. Puente. Puente. Querido. 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 Viva. Viva. Viaje. 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 Salvaje. 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 Guisante. 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 Guisante Secreto Secreto Claro Cazar 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 Mentira 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 Orgullo Orgullo Bomba 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 Alegría 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 Viaje Viaje Salvaje 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 Guisante Guisante Secreto Secreto Claro Claro Cazar Cazar Mentira Mentira Orgullo Orgullo Bomba Bomba Alegría Alegría Jefe 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 Mensaje 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 Golpear 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 Sangre 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 Acuñar 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 Gimnasio 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 Enorme. 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 Ladrar. 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 Prisión. 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 Escenario. 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 Jefe. Jefe. Mensaje. Mensaje. Golpear. Golpear. Aguñar. Sangre. Sangre. Acuñar. Acuñar. Gimnasio. 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 Enorme. Enorme. Ladrar. Ladrar. Prisión. Prisión. Escenario. 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 Costa. 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 Músculo. 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 Programar. 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 Fresco. 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 Héroe. 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 Guardia. 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 Memoria. 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 Valle. 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 Imagen. 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 Votar. Votar. Costa. Costa. Músculo. 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 Programar. Programar. Fresco. Fresco. Héroe. 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 Valle. Imagen. Imagen. Temor. 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 Bosque. 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 Examen. 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 Fábrica. 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 Hembra. 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 Loco. 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 Cometa. 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 Hueso. 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 Efectivo. 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 Cuenco. 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 Temor. Temor. Bosque. Bosque. Examen. Examen. Fábrica. Fábrica. Hembra. 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 Loco. Loco. Cometa. Cometa. Hueso. Hueso. Efectivo. Efectivo. Cuenco. 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 Tortuga. Valiente. 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 Jorar. 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 Aeronave. 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 Cura. 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 Tiburón. 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 Excursión. 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 Plata. Plata. Plata Plata Idioma 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 Piel Tortuga Tortuga Valiente Valiente Orar Orar Aeronave Aeronave Curra Curra Tiburón Tiburón Excursión Excursión Plata 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 Idioma 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 Plata Plata Vol Grata L再來 Plata Can A sanitize Plata plot